Aquí estoy yo, Emilio Aymar ¡Dale! Y todo el mundo arriba, las manitos Y vamos a cantar conmigo Duélete de mi solencia, duélete de mi solencia Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido ¡Vaya! La piedra se desmorona y el calicanto falcea No hay amor que dure mucho por más constante que sea ¡Vaya! Y allá en Madrid, mi cariño ¡Cuédalo! Emilio Aymara Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Duello soy Puedo quitarla y a cualquiera Que la tenga Duello soy Puedo quitarla y a cualquiera Que la tenga La vida que estoy pasando con la mayor tiranía La vida que estoy pasando con la mayor tiranía O será que estoy pagando alguna soberbia mía O será que estoy pagando alguna soberbia mía ¡Gracias Ecuador! ¡Gracias Ecuador! ¡Gracias Arime! ¡Aquí estoy yo! Emilio Aymara Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Gracias! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Graciasodar! ¡Viol la patrón! ¡Ecuador! 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 Gracias.